Díganme ustedes, de los aquí presentes, ¿quiénes pertenecen a la sopa? Más de 25 millones, yo creo que estamos ahí muchos. Sociedad de Poetas Anónimos, ¿es que es la sopa? Muy bien. Escuchemos entonces a Daniela Prado para cerrar la intervención. De estos siete personajes que nos han acompañado hoy, Daniela Prado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a empezar con un inédito. Buenas noches. 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 como pequeñas corporaciones que emplean gente. Quiero creer en los niños como botas de agua nuevo. Lloro este siglo como si vuelve el último. Temo mi vida como un suceso fracasado. Es una piedra que me aferra a ella entre este mar de brea y sueño. Pienso en un indio milenario que me dejó de ser desde el pasado. Pienso en los hombres que fui, en las mujeres, y en ese animal extinto que me escucha mientras incineró este poema. Gracias.